En primer lugar vamos a aclarar que se han renovado las opciones de plan canje. Ahora para el mes de marzo, considerando el inicio de clases, se propone el plan canje para notebook o PC de escritorio con todo el combo completo, de monitor, parlante, todo completito para realizar un plan canje. Además, ya viendo el tema del mundial, también ya se comenzó con el plan canje, en la línea de televisores, estamos promocionando un televisor de la línea Sancho de 39 pulgadas con plan canje, entregando un televisor menor a 25 pulgadas, le reconocemos 500 pesos y posterior a 25 se le reconoce 1000 pesos. Bien, es decir que la cifra que se ofrece es tentadora, es llamativa. Hoy 500 pesos o 1000 pesos es una muy buena opción para poder renovar, en este caso, el televisor. Exactamente, es un televisor de primera línea, Full HD, realmente un muy buen equipo. Bien, ¿y en cuanto a las computadoras, por ejemplo? A las computadoras, las PC de escritorio le reconocemos 600 pesos y 500 pesos en una notebook. Quiero aclarar también que el tema del producto que entreguen, funcione o no, no es necesario que esté funcionando. Se acepta en plan canje aunque no funcione. Bien, hay otros electrodomésticos también, ¿no? Hay una amplia variedad para elegir en cuanto a plan canje. Sí, la verdad que sí. Además tenemos heladeras en plan canje con un bono de 1000 pesos, freezer con un bono de 900 pesos, lava ropas con un bono de 500 pesos, cocina con un bono de 600 pesos, seca ropa con un bono de 150 pesos, estufa eléctrica con un bono de 100 pesos y una propuesta, llegada también esta temporada, de colchones, Gani, de una plaza o dos plazas, un colchón con resort, un muy buen colchón, entregando un colchón de dos plazas, le reconocemos 1000 pesos y por la compra de una plaza, 500 pesos. Vemos que son todos electrodomésticos muy utilizables, bueno, en el caso de por ahí las computadoras, pero los demás son prácticamente de primera necesidad, ¿no? Hablamos de un lavarropas, de un secarropas, ¿no? Lo que comúnmente la ama de casa necesita y, bueno, justamente con el uso que se le da se suele romper frecuentemente. Exactamente, sí. Está apuntado justamente a productos de primera necesidad o lo que es de temporada. Bien. Graciela, ¿hasta cuándo va a durar esta promoción, este plan canje? Bueno, este plan canje está promocionado para el mes de marzo. Después puede que continúe, se modifique en algún productor, ¿no es cierto? Pero tenemos previsto que continúe el plan canje para el mes de abril también. Claro. Los productos precisamente, estos sí son para el mes de marzo. Bien, después se pueden renovar los productos para abril. Exactamente, sí. Bien. La persona se acerca con su computadora vieja, su televisor viejo, su lavarropas, por ejemplo, se le bonifica lo que está estipulado y cómo es luego la forma de pago, ¿no? Lo que resta del producto. Exacto. El producto que se lleven se lo van a llevar con dos años de garantía y se deja aplicable a todos los medios de pago. Tanto con tarjetas nacionales, que hay tarjetas que tienen planes de 24 cuotas sin intereses, de 12, de 18, tarjetas con 6 cuotas sin intereses, tarjetas locales, el crédito de maites, el crédito de la casa, la diferencia a pagar la cuota de efectivo, con débito, todo un medio de pago. Es aplicable a todo un medio de pago. Es decir que es una promo para no perdérsela. Para no perdérsela. Exacto. Es decir que es una promo para no perdérsela.